Música Los trabajadores de la empresa de autobuses han realizado hoy la primera de sus jornadas de paro de dos horas, una por la mañana y otra por la tarde, para exigir una solución definitiva a la crisis económica por la que están atravesando y donde ya le han comunicado que no habrá posibilidad de cobrar la próxima nómina, ni siquiera una parte de ella como sucedió el anterior mes. Por esta razón, a las 11 de la mañana, los distintos vehículos que están circulando en las líneas establecidas se concentraron en la parada de la calle Víctor y Goñalón para expresar esta protesta. A continuación, todos ellos, en fila, recorrieron distintas calles de la ciudad para hacer visibles a los ciudadanos el problema por lo que están atravesando. La columna de autobuses circuló por el Paseo de las Palmeras, Puertas del Campo, Sardinero, Avenida Cañonero Dato, y regresaron con posterioridad a la parada para volver a la normalidad. Esta tarde volverán a repetir por el mismo periodo de tiempo esta medida de protesta. El presidente del Comité de Empresas, José Antonio Blanco, ha manifestado que quiere que la ciudad autónoma tome cartas en el asunto y que responda a las peticiones de compensación del déficit acumulado en estos dos meses y que le han sido solicitados por la gerencia de la empresa. Y es que en una reunión entre empresa y trabajadores se comunicó en la jornada del lunes que las pérdidas acumuladas se acercan a los 300.000 euros y que durante estos meses dejaron de recaudar unos 600.000 euros. Tanto patronal como empleado acusan a la Consejería de Fomento de eludir sus responsabilidades. Lo que solicita por parte de la empresa Hadú Almadraba es que se haga un reconocimiento de la deuda por parte de la ciudad autónoma, una circunstancia que le permita negociar con las entidades bancarias una vía de financiación. Estos paros parciales de dos horas, uno por la mañana y otro por la tarde, se repetirán todos los martes hasta el próximo 9 de junio, en que se iniciará una huelga indefinida si antes no se ha encontrado una solución definitiva a la problemática económica por la que están atravesando.